Juan de Copa, está aquí fregado con este verano, vamos a empujarle una cumbia a San Miguel para ver si llueve Que prenda la cumbia, pues Venga con el sabor de Colombia Cumbia Tóqueme una cumbia a Miguel Juan de Copa, está aquí fregado con este verano, vamos a empujarle una cumbia a San Miguel para ver si llueve Que prenda la cumbia, pues Bien, 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 bien Tóqueme una cumbia a Miguel Cumbia Juan de Copa, está aquí fregado con este verano, vamos a empujarle una cumbia a San Miguel para ver si llueve Vamos a empujarle una cumbia a San Miguel para ver si llueve Que prenda la cumbia Vamos a empujarle una cumbia a San Miguel para ver si llueve Vamos a empujarle una cumbia a San Miguel para ver si llueve Siempre como tus hermanos, solitarios del Hidalgo, el Chaparro y el Michi Hay el sabor, dice Solo Colombia Para la banda que sigue siendo historia Los morros de Chonagetebec Siempre Miguel Martínez Salido Samurán Para el Masquerita Todos los churros del alto Vamos a bailar Para Ángeles Inseparables de De Chonula Para los gotas del otro maricones A los buenos los chavitos Siempre los más cabrones Palmegette, el Huicho, Guachiloco Supremo Siempre la ruta más sabrosa Zacateco-Trascala Unidad 21 De por vida Samedo-Chacancigo En Trascala Díos Ruberos De los Chapis Díos Apocalipsis Un casillo blanco Con torre de color Para que le mire hasta Miguel Diciembra Oye, doble, reza, con gaita y tambor Y te hicieron que ellos granizan El solo se les hizo Dos banditas de 354 La banda que Dios hizo Para el pueblo Están y el Rey Y mi poca el cuarto Hermoso El Zapa Venimos por una razón Apoyar al Chilón Los Palmeros El Irrafo y el May Dos Palmeros De la Benito Juárez Vamos a bailar Ahí va Ahí va el chavo Va el Rafita Y los Diablos XI Va el Pequeño Chino Los Estranos del Sabor Banderita Muñeco Hermosa Barbie Va Uy Beba Vicky Sabrosa Norma Chica Scorpio Va el Cherokee de la Popular Van la Tocino Cromo de la V26 Bembo y Neifer Toda la Fuerza Letal El famoso Baby Estranos del Sabor Zamor y Vox Bombón Allí en Tijuana Baja California De Cielo cae en el helado Con tres rosas en la mano Ganó una Dice Dulce Luque Sabrosita Te Quiero y Te Amo Malditos Morrison 357 Famoso Chonky Amor Sabroso Ya llegamos con Papón Miguel Minimatos de Toluca Libán El Más Sabroso Miguel Martínez Venimos a apoyar Luisecitas Toleranas De Quejoni y Alejandrita Hijos del Mal Un avión de un cometo Los titanes de la reforma De lo mejor del planeta Vicky Ricky Naimi Vale Canami El Sombra Rulo Con su perro Abejorro Llantas Ano Rigo Zamor Yanet Para Victorín Malditos Hipis Corano Tres Seguimos con los niños De la noche Con el Chamanco Esamor Berenice Las Calas Toluca Trisco Atraviesos De La Lupita Inquiertos del Barrio Con los Chamacos Latifanes Chicos Orquídea Sallegines Cruz PFC Chonagetepe DLPS Yasumiatra Incorregibles Ureves El Negrito Samurai Luqui Priestless JG Pequeño Singer Ahí va Sabe el acordeón La Sación Patrimine Caballeros Trece Roger Kid Raider Zombies Sabrosos Luqui Chigles Cruzito Para El Morsa En Tlaxcala Para Carar Esos dos Candelitos Venga Para Pati La Chica Sabonay Con Guerra Dos Pitupas De Tepesala Vale Víctor Saboncito Rosita Sánchez 100% Amor Puro El Man Sabroso Luis Lupita San Pablito Xochitl Inalcanzable Chavitos Gasper Palpaleta El Guicho El Villano El Pelón Sabroso Van a Tita Juan Sabor El Miguelón Inalcanzable Locos Trece Chiquilina Tita Detrás Jala El Barri De la Popular Ciebra 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 Con el Miguel Bien 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 Van el Pibes Niños Locos El Sabor Y Sabor La Peca Marvin Marejo Pechone Borros Fantasma Edwin Rico Magnético Cdc Uniproyecto Llamado Luis de Manía Ulimix Shark House Forever Para Cristian Impacto Fantasmero Pancho Locos César Lucas Brian Leo Carlos Aleñeco Pico Pico Héctor S. Chore Y Jumalita Pequina Forever El Más Sabroso Para Marijosé Y Miao Todos Ingobernables Qué sabrositos De la Cumbia Malditos Granujas Pequina Forever Desaparado Forever Digo Malos Desaparados Reverdes Cruz Hermosa Jumalita Luque Forever Cepillo Roger Para Muñeca Chano Y Morrito Malditos Granujas Santa María Moyocinco Puebla Para El Piojo Y El Jerry Y La Boita Guadalupe Escotla Miqui Chaparrito Coque Yuca Coño Paloma Bombero Dix Siempre Solitario San Hidalgo Para Los Borros Kiss Nacho Reo Lolas Asiscotla Bala Bala El Mejol Monchino Donald Osa Honorio Sabroso Venga para todos los coreanos HPC Vamos a verla Ahí va el ritmo Ahí va el sabor El Chori Manolo El Buki Bala PJ Santana Chau Llegando Vinibatos En Toluca Chavita El Grande De Corazón Vegetta Huicho Supremo Y Pelón Huachinojo Barrio Sabroso San Pedro Chacachigo En Trascala Diego Ince Mami Samurai Miguel Martínez Para Nuestros Sabrosos Que mamacitas De la cumbia La despampanante Miriam Hermosa Poli Su pequeño César Natiana Hueso Manía Hueso 1 Novato Hueso 55 Hueso 9 Hueso 33 Hueso 49 Para Fuerza Leta Vengan Salud Para Linda Epi Porque Somos Seguiremos Siendo hermanos Sobreconqueros El Doner El Pollo Banda Banda Bossa Guadalupe Xotla El Más Sabroso Longos Cristian Juárez Salma Pérez Sebastián Negra Asa Y Cristóbal Martínez Chicano Pancho Arcadio Lupita Iri Lice Jenny Sacoma Trabajar Morros 312 Yeli Toluca Panchirolas Patos Winner Paleta Avión Para Las chiquitas Huepa Sombra Peque Fanny Blackita Javi Johnny Y su Pandita Subremos Chavitos Gasper Para Paleta Cris Juárez Xochigua La gente De Atrabajar Hoy presenta Niña Cerdura Tianita De Sober Bernarditos Forever Llegó Mi compadre Chavo Banda Su esposa Annie Reinta De Chonaca De Colombia Mi Corazón Patos Chiquitas Combad Soneros Del Barrio Saludos Para Ellos Dj Chicarga Somor Mónica Sonido Latin Brother Abran Paz Abran Paz Tres Puntos Llegaron De Putazo León Yel Torre Pelos Pulga Javi Armando 312 Juanito Robert Salud Los Chalco Venga Para Mónica Y Las Chaparritas Del Sabor Salen Yeah 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 El Panda Y No La Hueso Manía Y Con Lacer Amorso Recha Gusto Sandy James Para Galito Rocco Vaca Para Enregla Siempre Contigo Se va Se va Se fue De Colombia De Colombia Mi corazón Esta noche Ya lo que sigue Con Un Te ¡Gracias!